España es uno de los mayores destinos turísticos en el mundo y Cataluña recibe a la mayor cantidad de turistas en el país. No obstante, Barcelona, la capital de esta región española, hace frente a grandes desafíos a la hora de hallar una armonía entre la calidad de vida para sus residentes y la cantidad de turistas que inundan la ciudad diariamente. Ampliamos. Aún no ha empezado completamente la temporada alta de verano y la playa principal de Barcelona ya parece estar a capacidad completa. Mucha gente proveniente del norte de Europa cada año visita uno de los destinos urbanos más populares del Mediterráneo. En los últimos años, nueve millones de turistas visitan la ciudad cada año, casi el doble de la población de Barcelona. No obstante, incluso los mismos turistas se quejan de que hay demasiados visitantes en la ciudad. Si yo fuera de Barcelona, estaría de acuerdo en que hay demasiado turismo y Airbnbs y de todo. Barcelona ya cuenta con restricciones sobre el crecimiento de los hoteles, con reglas más estrictas y costos más elevados para abrir nuevos o renovar las habitaciones existentes. No obstante, de acuerdo con activistas de 14 destinos del sur de Europa, incluyendo Venecia y Lisboa, este problema no solo afecta a Barcelona, por lo que decidieron reunirse para controlar el llamado turismo excesivo. Estamos mejorando nuestra escala de lucha contra la regulación del turismo y por la calidad de vida en nuestras ciudades, ya que esta debe mejorar y no ser cada vez peor debido al turismo. Sin embargo, el portavoz de 3.000 restaurantes y bares de Barcelona ha dicho que el turismo no genera ningún problema. El mensaje que no podemos dar y que no queremos dar es que esta ciudad no da la bienvenida al turismo, lo contrario. Esta ciudad da la bienvenida al turismo. Estos visitantes británicos coinciden con esta postura. Sí creo que hay demasiada gente, pero me parece que eso es parte de la diversión. No en este vecindario cerca de la playa, un punto de tensión entre turistas y residentes quienes cuelgan pancartas para demostrar que son locales. Este mecánico retirado ha vivido toda su vida en esta calle y últimamente no ha podido ni siquiera dormir en paz. Vienen a las 3, las 4 de la mañana, música y encima cuando les llaman la atención, les dices qué tal, pues tienes problemas. Pero la gente quiere ver a Barcelona, su icónica iglesia sin terminar y su barrio gótico en el centro de la ciudad y su estilo de vida mediterráneo. Le tomó a la ciudad varios años llevar su turismo a este nivel y ahora está teniendo problemas con este éxito. CGTN en español.